Estamos de regreso aquí en Claro Sports Noticias, este especial hoy acerca del baloncesto colombiano, pero antes de continuar con José Tapias, una invitación. Para que usted esté completamente informado, para que esté al día de las noticias del deporte, envía la palabra Sports al 35-122. Recibirá toda la información con semente a los hechos del deporte, así como aparece en pantalla, 35-122. Esto para planes prepago y pospago, opera Claro Móvil, valor del mensaje 400 pesos IVA incluido. Así que envíe ya al 35-122 la palabra Sports. José, ¿qué es ser entrenador de baloncesto? Bueno, en el caso particular es mi vida, es mi pasión, es para lo que yo he vivido, vivo de y para enseñar el básquet. Pero es también ayudar a la gente, ayudar a jóvenes que quieren, sobre todo los que están estudiando, tener un complemento a su formación académica. Es también ayudar a jóvenes que a veces no tienen el norte muy claro, pero permite que uno pueda, a través de la actividad deportiva, enfocarlos, enrutarlos y permitir que ellos puedan tener un mejor bienestar. Cuando se habla, José, de técnico, se puede hablar de entrenador, se puede hablar de estratega. Me parece que el baloncesto es el deporte más estratégico de todos. O sea, que quien está en la raya, en un campo de baloncesto, tiene que ser mucho más estratégico. Un partido se puede ganar en dos segundos. Así es, así es. Y tienes que resolverlo. Acabas de plantear uno de los factores importantes en el juego, y es el tiempo. El tiempo, las posesiones tienen una medida. Llevar la pelota del campo trasero al campo delantero tiene también otra medida. Tienes que resolver ahora, incluso cuando el reloj va marcando en la ofensiva, tienes menos segundos. Esto no es como el fútbol, que se tiran al piso, gastan segundos, el tiempo sigue corriendo, ¿no? Aquí todo para. Aquí se para, suena el silbato, se para y juega efectivamente 40 minutos. Y son estrategias jugada tras jugada. Para utilizar de pronto una metáfora de otro deporte, es el juego del ajedrez del básquet. Todo tiene un componente táctico en el juego. ¿Y hay muchas jugadas repetidas o hay que innovar y plantear dependiendo del rival? Exactamente. Dependiendo del rival, por una parte, dependiendo del entrenador y dependiendo indudablemente de las circunstancias. Hay que cambiar, hay que disfrazar, hay que mostrar una cosa, hacer otra. Es bien, bien, bien estratégico y, por supuesto, bien táctico. El baloncesto me parece a mí que es el deporte que más muestra en lo que tiene que ver con las reglas de juego. Permanentemente las están cambiando. Se atreven a utilizar cualquier recurso técnico. Por ejemplo, el fútbol renuncia un poco a esos aspectos. El baloncesto lo hace y es pionero. Ciertamente. A mí me parece que hoy en el básquet, todo eso que se jalona para el deporte es buscando mejorar la ofensión, el espectáculo y la posibilidad que tú puedes ver en un rectángulo todas las cosas. Entonces, ciertamente es un deporte que... Y que sea justo. Porque es que, José, en el fútbol uno a veces aprecia que un árbitro se equivoca, sanciona un penalti y termina resolviendo un título. En el baloncesto da la sensación de que hay más equidad, aunque, pues, por supuesto, hay muchas cosas que tienen que ver con el ojo del árbitro. Exactamente. Y hoy se apela al tema del video y el video permite que haya una reconsideración de una decisión, que me parece que sí va en el tema importante de la justicia. Sí, 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 no hay duda. Y esas son decisiones. ¿Cada cuánto están cambiando las reglas? ¿Casi cada año? Antes, históricamente, se hacía cada cuatro años, cada Juegos Olímpicos. Luego se cambió a dos años y ahora se está haciendo casi cada año. Así opera también en la NBA y en el basquetbol colegial norteamericano. Le voy a hacer una pregunta que la gente regularmente se hace en la calle. Uno ve en cualquiera de estos equipos colombianos grandes jugadores. Yo recuerdo John Giraldo, usted lo mencionó hace poco, un supercrack. Resulta que John Giraldo no puede jugar en la NBA. ¿Por qué un jugador de estas características aquí en Colombia, que es bueno, no alcanza? Esencialmente es porque el nivel de NBA es superlativo. Yo solía visitar una universidad y ver los mejores jugadores de los mejores programas universitarios allá. Y cuando fui a ver unos juegos de Phoenix Suns, el entrenador que me invitó me dijo, José, olvídese del basquetbol colegial. Esto es otra cosa. La rapidez, porque los fundamentos del juego son los mismos y el basquet es universal. Pero la manera como la realizan ellos, con la maestría con la que la realizan, de verdad hace que haya una talanquera para quien no alcanza ese nivel. Sí, es que es increíble que ha habido grandes jugadores. Sí, en el mundo. Hemos visto unos jugadores de una categoría excepcional. Usted mencionó también a Luis Murillo. Luis Murillo, buenísimo. Luis Murillo fue extraordinario, de lo mejor que ha dado Colombia. Cierto. El Guajiro lo alcanzamos a ver. Claro, claro. Oye, a propósito, en esas épocas cuando se hacía, en las tardes creo que era campeones en acción y había torneo de baloncesto. Ese fue básicamente el comienzo. Vimos a todas las figuras. Yo me acuerdo de Harold Martínez, por ejemplo, de Cabas, que estaba el Guajiro Romero, que era sensacional. Claro, claro, por supuesto. ¿Usted qué estaba haciendo en esa época? Pues yo los miraba los sábados, creo que era Punch. Sí. Y miraba esos juegos y eso en el Salitre. Y pues yo llegué a Bogotá en el año 75, entonces ya no estaba todavía, ya ese Interligas que en su momento, pero yo alcancé incluso a jugar en un seleccionado bogotano con Jairo, Jairo el Guajiro Romero. En el año 85 jugamos en Antioquia y ese fue su año de retiro. O sea, que le hacía la pregunta ahora sobre estos jugadores brillantes que hemos visto en el país que no tienen acceso a esas grandes ligas. Yo recuerdo particularmente, si no estoy mal, año 89, 90, cuando empezó la Copa Costeña, que era la que se llamaba la profesional en Colombia. Caldas tuvo un equipo en el que jugaba Randy Stephens. Usted lo tiene que recordar. Víctor Lieber. Buenísimo. El Quimbalencia. Bueno. Era uno de los mejores jugadores del país. Esos muchachos eran sensacionales. Ciertamente. Es que yo digo, hoy podríamos hacer nosotros y parece que necesitamos que haya de alguna manera una memoria que pueda recopilar todas esas gestas que hicieron en el... Sí, porque yo le hablo de los de Caldas, pero resulta que en el Valle estaba Ocoró, estaban todos los Murillo. Luis Murillo. Todos los poderosos. Y en Antioquia estaban los Rentería, los, perdón, los Cristófer. Los Cristófer. Los hermanos. Sí, sí. Brook y George. Y Bolívar tenía equipo. Exacto. Bogotá tenía equipo también. Y eran jugadores todos sensacionales. Exactamente. Ha habido toda una historia. A mí me parece que es importante, pero quien estuvo muy cerca de ir a la NBA fue Álvaro Terán. Terán. Álvaro Terán jugó ocho juegos de exhibición con Washington Bullets en ese momento. Él fue drafteado, creo que fue por Filadelfia, pero estuvo, yo creo que fue el último corte de Washington. Estuvo cerquita y, pero bueno. Vamos a otra pausa. ¿Ha sido Álvaro Terán el mejor basquetbolista colombiano? Bueno, en cuanto a gestión y por lo que estuvo cerca de NBA, podría ser. Pero a usted, para su gusto, el técnico, el mejorador más técnico. Hay varios, hay varios, hay varios. No quisiera ser injusto, pero podríamos empezar por Luis Murillo, por... Yo lo digo Luis Murillo, para mí el mejor jugador. John Giraldo. También gran jugador, porque John Giraldo parecía norteamericano. Sí. Él vino aquí a jugar simplemente en los torneos de liga. Sí. Bueno, en otra pausa ya volvemos, estamos con José Tapias, hablando de baloncesto aquí en Claro Sports Noticias. Ya regresamos.